Adamari López habla de la nueva vida que lleva luego de la separación que tuvo con Tony Costa y cómo le va siendo madre soltera. Si no tienes idea qué comentaría Adá, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video de Famous Close Up. Adamari abre su corazón y deja ver sus sentimientos luego de comunicar que había terminado con Tony Costa. Algo que dijo entre lágrimas es que aún lo sigue amando. Ada asegura que hubo cosas que no podía permitir por ella pero sobre todo por su hija Laia y expresa que sólo ellos dos saben qué fue lo que pasó en realidad. Él sabe la razón, no tomé la decisión a la ligera, no fue un berrinche, no es un capricho. Así aseguró Adamari. Sin llegar a los detalles de lo que pasó para que tomaran la decisión y creyeran que lo mejor era la separación, Adamari continúa diciendo que ellos se encontraban pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y por esto ella no lo iba a permitir nuevamente. Después de tantas cosas que tuvo que vivir, entonces ella pensó que lo que estaba sucediendo no era lo correcto. Ella dice que lo que sea mejor será lo que pasará y que saldrán de ésta. Que Tony siempre será parte de sus vidas, que ella jamás haría algo indebido para alejarlo. Que además de todo, Tony es el papá de su hija, por lo tanto ahí siempre va a estar. Adamari asegura que no sabe qué va a pasar entre ellos, no tiene idea si lo de su separación es algo definitivo o no, pero cree y está muy segura que esa decisión que tomó fue una muy buena decisión. Que el tiempo será el que diga qué es lo que va a ocurrir, pero ella necesitaba un espacio y ese tiempo para pensar qué será lo mejor que ella va a hacer. Además, Ada está abierta a cualquier posibilidad que pueda ocurrir y señala que Tony tiene mucho que poner de su parte para ver cómo la reconquista y que no está para nada cerrada a esa posibilidad. Y aunque ha pasado por tanto en estos últimos meses referente a su separación, ella dice que ha buscado ayuda profesional y está totalmente segura de que también tiene fe y esperanza en que saldrá más fuerte de esta difícil prueba en su vida personal. Ya para culminar una vez, Tony Costa revelaría que aún extraña a Adamari, que la ama y deben volver a reconquistarse y que ambos pusieron todo su empeño para realizar ese hogar, por eso lo extraña mucho. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.